Peor es en el tema de la justicia, nuestra justicia ha sido la más corrupta, la más delincuencial en todo tiempo, tenía color y tenía precio. Espero que hoy se esté modernizando ya, se esté adecuando a las promesas que nos hicieron los del órgano judicial, donde tenía que haberse cambiado el sistema judicial, mejorando las condiciones y el acceso a la justicia de todos nuestros privados de libertad y todos nuestros litigantes. Por lo tanto, se tiene que acabar la corrupción, se tienen que cambiar las políticas de sanciones, de privación de libertad, para que nuestros privados de libertad sin sentencia estén años y años y nadie les importa. Una clasificación, es decir, una clasificación para que se sepa, es que también ahorita el problema es que nadie está, hay muchos privados que no tienen ni carne de identidad. Exactamente, no tienen, yo he estado colaborando a mucha gente que no tiene carne de identidad. Recuerda cuando hubo el enfrentamiento, se quemaron, murieron treinta y tantos internos, ingresó el gobierno, ingresó la gobernación, la alcaldía, prometieron de todo y con el pasar de los días, no hay nada. Está peor, peor que antes, hoy, a pesar de que escuchamos siempre las promesas de los niveles de gobierno, van ministros, van autoridades judiciales. Es un negociado, Palma Zona. Todo, desde que ingresan es un negociado. Cuántas veces nos cobran, nos cobran a nuestros parientes, familiares, o sea, nadie entra gratis. Es mentira cuando el gobernador o los policías quieren negar. Es un negocio corrupto, de lo más asqueroso, y esto se tiene que acabar. ¿Qué va a ser con el tema de los niños de la calle y los jóvenes, los que están en el cordón ecológico? Hay, según nos decía un candidato a la gobernación el día de ayer, el señor Mario Cónimo, le decía que hay cerca de cinco mil indigentes en el cordón ecológico, en una favela. A eso le sumamos la cantidad de niños que hay en el centro de la ciudad. Es un tema también que lo tiene que ver el municipio, porque para él tiene seguridad ciudadana, un departamento, una secretaría. ¿Qué puede hacer usted al respecto si llega a ser alcalde sobre eso? Bueno, primero hay que hacer un censo o una investigación de cuántos jóvenes, niños en la calle existen, porque si vemos, vamos a encontrar niños de la calle en todos los lugares de la ciudad, especialmente al lado de la gobernación. Hay drogodependientes, hay niños, hay niñas, hay mujeres, en el Palacio de Justicia, en la puerta, al frente del Palacio, en el avión pirata, bueno, en el segundo anillo, en el cuarto anillo. Y es lo que usted menciona, y no se ha ido a las periferias. Mire, es increíble, ¿no? En la niña, en el plan, en todas partes, ¿qué hacen nuestras autoridades? O sea, a Dios gracias. Hemos visto que en el cordón micológico hacen un show político mediático cuando van y recogen a los jóvenes, a todos los que están en conflicto con la ley, y son drogodependientes, los llevan, los encierran, no sé dónde, pero al día siguiente están nuevamente haciendo sus fechorías. Pero esta gente necesita del apoyo. Cuando yo sea alcalde, voy a hacer que se construyan los centros de rehabilitación con presupuestos para que todos estos jóvenes, estos niños de la calle, tengan una especie de hogar en los centros de rehabilitación, se les dé la capacitación, se les dé terapia ocupacional, se les reinserte a la sociedad, pero no como hoy, los llevan al día siguiente, están en lo mismo. Todo es un show, es una pantomima lo que hacen nuestras autoridades. Oiga, van policías, van el ejército, van la GST, la GSTN, bueno, todos. ¿Y qué hemos conseguido? Empeorar la situación de nuestros niños en situación de calle, de nuestros jóvenes drogodependientes. Son más peligrosos que antes porque se ríen de las acciones de nuestras autoridades. Nosotros sí vamos a reinsertarnos a la sociedad construyendo verdaderos centros de rehabilitación en los lugares, en las áreas municipales, con presupuestos que tiene que dar el gobierno también y la gobernación, no es solamente cuestión de la alcaldía, pero la alcaldía va a dotar de infraestructura. Claro que sí, es importante, es imperiosa la necesidad de tener un proyecto de largo aliento, que no sea un proyecto parche como lo que se vienen dando, siempre para calmar la sed que la justicia, perdón, que la sociedad exige, hacen estos operativos mediáticos, como usted lo dice, pero es dos días y vuelven a la calle peor. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no hay un proyecto de largo aliento, no tienen, no sé si habrá presupuesto, debe haber, pero lo que no hay es un programa de trabajo.